¡Bien! 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 Y ya estoy yo Y ya estoy yo Pero si estoy jugando Y solamente la gente Que desclavo de repente Como es que se encuentra en el servicio del amor Con un marco entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Fue así que se ha hablado Y yo te tomo Que desclavo de repente Y yo te dedico Fue mi amor Y yo te dedico Fue mi amor